Muchas desveladas, pasadas de hambre Aún recuerdo los tiempos que se fueron Bendito mi Dios que salí adelante Que me sobra eso que llaman dinero De niño también me tocó trabajar Para ayudar a mis pobres viejos Mi meta fue siempre salir adelante Le perré bastante, luché con esfuerzo Atención, atención a lo que estoy cantando Lo canto y lo grito con mucho orgullo Señores yo soy aquel muchacho de campo Al que no le importó nunca tener estudio Gracias Manuel Hernández, gracias por mi corrido Ahora que me sobran las mujeres y el vino Que toquen los del bravo bien fuerte mi canción Que el muchacho de campo la pobreza venció De niño también me tocó trabajar Para ayudar a mis pobres viejos Mi meta fue siempre salir adelante Le perré bastante, luché con esfuerzo Atención, atención a lo que estoy cantando Lo canto y lo grito con mucho orgullo Señores yo soy aquel muchacho de campo Al que no le importó nunca tener estudio Gracias Manuel Hernández, gracias por mi corrido Ahora que me sobran las mujeres y el vino Que toquen los del bravo bien fuerte mi canción Que el muchacho de campo la pobreza venció